La canción A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés Te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré En los brazos de esta y otra, ni no me pronunciarás Y tú sabes que aunque quieras, tampoco me olvidarás Tú estás oyendo mi vida, te estoy cantando perillo Aunque supliques sonido, jamás me podrás olvidar Lo que habíamos dicho Miriam Se me hace que se va a cumplir Ay mi vida, puedes todos mis dolores A donde quiera que vayas, mi canto escucharás No hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme Ay mi vida, jamás me podrás olvidar A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés Te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré En los brazos de esta y otra, ni no me pronunciarás Y tú sabes que aunque quiera, tampoco me olvidarás Tú estás oyendo mi vida, te estoy cantando perillo Aunque supliques sonido, jamás me podrás olvidar Ay mi vida, tú eres todos mis dolores A donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas Me canto escucharás No hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme Ay mi vida A donde quiera que vayas, me canto escucharás No hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme Mira quien se cae y me pongo ¡Adiós! ¡Adiós!